No sé si usted se ha dado cuenta, pero el Perú ha cambiado rápidamente. Éramos 32 y pico millones de habitantes y ahora somos 33 y pico millones de habitantes. Hasta el momento en que estoy conversando con ustedes, hemos tenido una migración de un millón de simpáticas, elegantes y distinguidas venezolanas y algunos venezolanos que están por ahí que también son en general gente capacitada. ¿Pero esto es algo bueno para el país? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si nos gobernamos con lucidez, con inteligencia, este flujo de hermanos venezolanos es un bono demográfico enorme para un país que ya tenía población laboral envejecida, además mejor educados que nosotros, por Dios. Es algo muy parecido a sacar la tinca si, solo si, tuvieramos un gobierno económico lúcido que aprovecharía los recursos escasos, el mayor capital humano, para empujarle o darle un bono adicional al crecimiento económico. Lamentablemente, el ingreso de un millón de personas mejor capacitadas que el grueso de los peruanos, de los estratos más bajos, es una economía paralizada como la que quiere el gobernador regional de Arequipa, el IDL y la mayor parte de los medios locales, puede ser una desgracia. Pero sobre todo, una desgracia para los más pobres del país, para aquellos menos calificados, que son fácilmente desplazables, por ciudadanos venezolanos mejor educados y con un hambre de salir adelante que es encomiable. Para lo cual los peruanos hicimos muy bien en darle la bienvenida. Pero entendamos, la migración venezolana nos da un activo con el que podemos florecer, con el que podemos hundirnos y fundamentalmente hacerle daño a la gente más pobre. Ojalá Martín Vizcarra reaccione, se asesore de mejor gente y se atreva a hacer algo lúcido para beneficio de todos los peruanos y nuestros migrantes. En caso contrario, por favor, que renuncie. Este país es un país hermoso, la gente que hemos recibido es gente hermosa y no estamos, pues, como diría Tulio de Loza, aquí. No mojen que no hay quien planche. Que tenga un espléndido día. Gracias. 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 Gracias.